Es horrible decir que gracias al SIDA, que gracias al dolor y a la muerte de muchos, otros conseguimos derechos fundamentales. Es una serie creada por el mismo autor de las nuevas temporadas contemporáneas, modernas, de Doctor Who y de Years and Years, Russell T. Davis. It's Asim cuenta la historia de un grupo de amigos y una amiga en el Londres de los 80 con la llegada de la epidemia del SIDA, con los primeros casos, con la llegada del rumor de la enfermedad y del sufrimiento de la enfermedad y la muerte en muchos de los desgraciados casos. Muestra un Londres que podría llevarnos a la nostalgia desde un lugar que nos hace pensar que no tenemos por qué sentir nostalgia de un momento muy oscuro, donde muchas personas, muchos miembros del colectivo gay y transexual vivieron el infierno de la enfermedad y además sufrieron el desprecio, la ignorancia, el abandono y la soledad que esta serie retrata a la perfección. Hay una luz preciosa en la serie, un nido de esperanza, que tiene que ver primero con la formación de comunidad, con ver a un grupo de amigos que se apoyan, que se soportan el miedo, que intentan ayudarse unos a otros, darse la máxima información y creo que la luz que transmite la serie viene por ahí, porque hay una esperanza y porque hay un reconocimiento de todo el mundo que estuvo allí luchando, algunos con éxito y otros sin ningún éxito, para que la enfermedad fuera reconocida como debía.